Estamos en el Parque del Café, un recorrido por la cultura y costumbres de la tradición carretera. Es la mezcla perfecta, es de diversión, paisaje, cultura, adrenalina, café, arte, arquitectura, tradición, gastronomía, aventura, sano esparcimiento y mucho más. Y está ubicado en Colombia. Acabamos de salir de esta atracción, nos encantó. Acabamos. 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 Ok. No, no, no. ¡Que lejos! ¡Adiós! Parece que va a poder verlo ¡Adiós! 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 ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Moren! Chicos, estuvo en el jipe, estuvo increíble, miren, acá está la prueba, esta soy yo Chicos, miren, habían unas curvas que eran como estas, chicos, entonces aquí se te iba la cabeza para un lado, no Chicos, mucha adrenalina, mucha diversión, yo traté de tener las manos arriba, no lo logré todo el tiempo, pero traté y estuvo increíble, voy a seguirme montando ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Además, tienen esta hermosa tienda que venden. Ponchos, lapiceros, de todo un poquito. ¡Me encantó! ¡Yo me compré un poncho! Bueno chicos, hasta acá el video. La verdad es que nos encantó demasiado. La pasamos super genial con mucha arena niña, así que no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con todos sus amigos. ¡Adiós!